Música Hola que tal, catequistas y papás que nos siguen a través de este su canal, CD Colima. Les saludo con mucho gusto y al mismo tiempo les damos las gracias por todos sus saludos y comentarios que nos han hecho llegar. El motivo de este video es para mostrarles un tutorial para poder facilitar la búsqueda de las sesiones de catecismo. De esta manera, catequistas y papás podrán encontrar más rápido el tema que corresponde a sus niños. De igual forma, en listas de reproducción encontraremos también las celebraciones de la unidad C de acuerdo al tiempo litúrgico. Vamos a ver. Muy bien, vamos a ver el proceso de cómo ingresar a los libros, a los temas de la catequesis. Bien, escribimos www.youtube.com Ingresamos, dejamos que cargue nuestra página y en el buscador de YouTube vamos a escribir el canal que es CDEC Colima Ingresamos y vamos a dar clic en este icono que esto nos dirige al canal donde vamos a encontrar esos temas Damos clic Tenemos aquí ya la pantalla principal Deslizamos hacia abajo y vamos a encontrar estas listas de reproducción Estas listas de reproducción están creadas para cada libro Tenemos aquí libro 1, libro 2, libro 3, libro 4, libro 5 Libro 6, 7, 8 y 9 Están todos los libros Entonces, si mi hijo está dentro del libro 7 Ah, pues doy clic aquí en libro 7 Ponemos pausa Y podemos ver que tenemos todos los temas El tema 1, el tema 2, el tema 3, el tema 4 Ahí se van recopilando todos los libros Cuando se sube un nuevo tema va a aparecer aquí tema 5 Y así en todos los libros Entonces, es importante entrar dentro de estas listas de reproducción Dependiendo el libro Si es el libro 1, el libro 2, el libro 3 Dependiendo Y ahí van a ir encontrando los libros No olviden que hay que suscribirse Claro, es necesario tener una cuenta Y activar la campanita Para que les llegue la notificación Cuando se va subiendo un tema nuevo Quiero que fácil es De esta manera Buscando en listas de reproducción Encontraremos cada uno de los libros Con sus respectivos temas Le agradecemos a Ricardo Que nos hizo favor de grabar este tutorial Y también Aprovecho esta oportunidad Para agradecer a todos y cada uno de los catequistas Que han hecho posible este proyecto Gracias por su dedicación Por su entrega Y a ustedes Les seguimos invitando A que se suscriban a nuestro canal Activen la campanita Para que en cada 8 días Que se suben los temas Les llegue la alerta Muchas gracias Hasta la próxima Dios les bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!